Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y cada vez más se especula sobre una inminente crisis financiera global que podría ser incluso peor a la vivida en el año 2008. Desde economistas, agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional hasta los hombres más ricos y poderosos del mundo han estado opinando que se están dando las condiciones para un colapso de esta magnitud. Es por eso que en este vídeo me gustaría que analizáramos esos factores para un colapso económico y qué podría pasar con las criptos ante una eventual crisis mundial. Si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. Muchos expertos se han atrevido incluso a pronosticar que el próximo colapso económico podría ocurrir en el año 2020, ya que en estos momentos se están dando muchas de esas condiciones causantes de la crisis del 2008. Pero al tener unas economías mucho más interconectadas, pues los efectos serían mucho más rápidos, devastadores y exponenciales a lo vivido en ese momento. Pero, ¿qué está pasando en estos momentos en el mundo que nos hace pensar que efectivamente estamos ante una crisis inminente? Bueno, lo primero que podría decir es que pues la gran noticia financiera, yo diría del año, es esa batalla comercial que hay en estos momentos entre los Estados Unidos y China. Estados Unidos alega que China pues no está respetando los derechos intelectuales y de propiedad y se está robando su tecnología. Por eso es que ha estado bloqueando a las empresas chinas para evitar que se lucre con el uso de la tecnología americana como ha ocurrido en las últimas semanas con el caso de la compañía Huawei. Recordemos que esta es una compañía china de teléfonos, de celulares y es tal vez pues una de las más importantes a nivel mundial. Yo diría que es una de las grandes competencias para iPhone. Sus celulares prácticamente pues no existen en los Estados Unidos. Es muy difícil tratar de conseguirlos en este mercado y ahora Google bloqueó esta compañía para que ya sus celulares no puedan usar su sistema operativo Android ni Google Play para descargar y actualizar las aplicaciones que en su gran mayoría pues son americanas. Así que a ellos les va a tocar pues prácticamente lanzar su propio sistema operativo que de hecho esta semana de acuerdo a las noticias estuvieron comentando que lo van a lanzar para este año que todavía les falta trabajar mucho y bueno vamos a ver entonces cómo les va si realmente pues puede tener un nivel de competencia a lo que tienen pues estos grandes digamos peces gordos del mercado como son por un lado Apple y el otro pues Google con sus sistemas operativos y además aparte de tener este sistema operativo a ellos les va a tocar entrar a negociar con las aplicaciones que pues son las más populares en la actualidad para que ya entonces entren también se adapten a su propio sistema operativo de lo contrario pues sus celulares quedarían prácticamente en una gran desventaja como por ejemplo con los iPhones. Además Estados Unidos está alegando que la China pues hace una competencia desleal con la implementación de subsidios y dumping lo cual pues hace que sus productos sean mucho más económicos con relación a los productos americanos o de otras economías y es por eso pues que el presidente Trump este 10 de mayo estuvo aumentando la tarifa arancelaria de los productos chinos de 10 a 25% lo cual es realmente una cifra muy importante para cualquier economía digamos que quiera entrar al mercado estadounidense ya que pues el argumento del presidente Trump es que lo que busca esta tarifa es proteger la industria americana pero esto en el largo plazo desde mi punto de vista puede ser muy contraproducente precisamente para la economía americana ya que esto aumentaría los precios de los insumos a muchas empresas americanas que efectivamente utilizan mucho material chino que es más económico lo cual generaría un aumento pues finalmente de los precios al consumidor es decir una posible inflación en la economía para el próximo año. Otro de los factores también muy desestabilizador en estos momentos es el Brexit que yo sé que permanentemente todos los estamos viendo en las noticias qué va a pasar con este acuerdo y la incertidumbre surge porque no se sabe finalmente qué tipo de acuerdo va a terminar cocinándose en el parlamento inglés ya que pues han estado creando pues mucho nerviosismo o incluso estuvo renunciando la primer ministro Theresa May y pues esto está creando mucho nerviosismo no sólo en los mercados europeos sino en los países que tienen relaciones comerciales con la unión europea y un tercer factor es que Asia no se queda atrás y vemos cómo la china ha perdido un 13 por ciento en su producto interno bruto en el último mes esto es una cifra muy importante de pérdida pues para una potencia que no solamente afecta a los mercados asiáticos sino también muchos a nivel mundial y también vemos cómo ha existido un retroceso en el PIB en la economía japonesa lo cual pues también ha estado encendiendo muchas alarmas pero lo que es realmente alarmante en estos momentos y que muy pocas personas están considerando es ese nivel de deuda pública que tiene la mayoría de los países y es que ha estado llegando a niveles insostenibles vemos como por ejemplo Japón tiene un nivel de deuda de 234 por ciento con relación a su PIB Venezuela 172 por ciento Italia 127 por ciento Estados Unidos 109 por ciento Francia casi un 96 por ciento España 95 por ciento entonces vemos cómo obviamente son niveles insostenibles de deuda que finalmente en algún momento tarde o temprano van a generar algún proceso de desestabilización a nivel global y un declive también finalmente es el que ha tenido los bancos vemos como los bancos por ejemplo más importantes de Alemania pues también han tenido todo un retroceso desde hace dos años y parece que no han podido realmente despertarse lo cual pues ha generado mucha desestabilización a nivel financiero en Europa y pues también que eso ha repercutido en otras economías por fuera de la Unión Europea pero qué es lo que puntualmente haría detonar esta crisis al seguir profundizándose mucho más todos los factores que he mencionado y muy seguramente muchos que se me quedaron en el análisis para no hacer este vídeo tan largo lo que va a generarse es una escasez de dólares en el mundo ya que pues al ver cómo sus economías se están colapsando pues lo natural es que muchos traten de refugiarse en commodities como el oro como la plata y sobre todo en una moneda internacional como el dólar sobre todo los bancos y los gobiernos y esto haría pues que el precio del dólar naturalmente aumentará mucho más de lo que ya lo ha hecho desde el año pasado sólo para darte un ejemplo veamos cómo el dólar con relación al yuan chino pues ha crecido enormemente en lo que va corrido de este año y esto pues finalmente haría que todos los préstamos internacionales sean cada vez más imposibles de pagar y que cada vez más productos importados pues para mover la economía nacional sean más costosos generando pues este ciclo vicioso hacia un colapso sobre todas las economías que son más dependientes y con poca industria nacional quise hacer este pequeño resumen para ver el posible escenario al que podrían enfrentarse las criptos y cómo podrían salir libradas de esta situación para comenzar digamos que hay dos teorías sobre lo que podría suceder primero están los pesimistas que piensan que una caída de la economía global pues naturalmente haría o generaría una caída del mercado cripto y pues ellos proyectan que cualquier persona que tenga cripto pues va a intentar rápidamente salir de ellas es decir cambiar sus criptos por efectivo o por fiat para prepararse ante esa crisis y pues para poder pagar sus necesidades básicas ellos piensan que ante una crisis global pues no va a ser un buen momento ni para el ahorro ni mucho menos para una inversión especulativa y por el otro lado tenemos los que tienen como una tendencia más alcista y son los que creen que después de esta primera venta masiva pues muchos van a querer como arriesgarse un poco más para aprovechar la caída y comprar barato incluso a precios que pues nunca habían imaginado y esta presión de órdenes de compra pues haría naturalmente aumentar la valoración de las criptos en el largo plazo algo que debemos tener muy en cuenta en esta situación es que el bitcoin por ejemplo no tiene una relación directa con un gobierno ni mucho menos es la moneda nacional de ningún país por eso es que en teoría debería actuar como un activo independiente ante cualquier crisis de hecho en estos momentos vemos como el bitcoin pues ha estado en este crecimiento en los últimos meses caso contrario a lo que ha estado ocurriendo como por ejemplo con como índices como el sp500 que hemos estado viendo como desde mayo de este año pues ha estado en todo este retroceso y lo mismo ha estado ocurriendo con nasdaq que ha tenido toda esta caída pero realmente ustedes piensan que no existe una correlación del bitcoin con los mercados mundiales yo estuve haciéndome la misma pregunta y estuve investigando sobre el tema y logré conseguir este estudio reciente en el que el bitcoin tiene una correlación de menos 0.14 con relación a otros instrumentos financieros en este parámetro menos 1 es una correlación negativa del 100% y más 1 es una correlación positiva del 100% es decir si el resultado sería menos 1 significaría que el bitcoin tiene un efecto negativo ante una crisis global y si fuera más 1 pues sería un efecto positivo así que por estar en menos 0.14 es básicamente neutral pero ligeramente negativo lo que indicaría que en teoría pues el bitcoin si tendría un impacto negativo pero no seguiría como el resto del mundo financiero para estrellarse contra el suelo es decir lo afectaría un poco pero no como afectaría a otros instrumentos financieros o a las economías en general la verdad es que es difícil predecirlo pues para ser honesto porque el bitcoin pues finalmente nunca ha sufrido una crisis global en su historia ya que se creó precisamente en pleno colapso financiero del 2008 aunque honestamente yo creo que pues habría como una combinación de estos dos escenarios pesimistas y alcistas de la siguiente manera y es que en el corto plazo una recesión global afectaría gravemente la valoración de las criptos porque francamente yo no veo digamos a una persona destinar mucho dinero para invertir en bitcoin o en criptomonedas cuando pues tiene una necesidad urgente de pagar la luz de pagar el mercado de pagar la educación de los hijos por eso es que creo que si habría una caída considerable pero en el largo plazo una crisis sería positiva para las criptos porque luego que se restablezca pues las economías que ya lleguen a un nivel óptimo la gente va a comenzar a ver los errores cometidos en el pasado tanto de los líderes políticos como de los bancos que por la corrupción las malas políticas fiscales y monetarias pues nos llevaron a todos a ese colapso y también la ciudadanía va a comenzar a despertarse y va a comenzar a pensar bueno cómo es que hago entonces para evitar que esto me vuelva a ocurrir cómo es que yo puedo dejar de ser controlado por los bancos y por mi gobierno cómo es que puedo pues finalmente de forma real poder controlar mi propio dinero y mi riqueza entonces es ahí cuando yo pienso que muchos van a decidir bueno para prepararme y pues evitar de ser tan vulnerable el monopolio de los más poderosos y de los bancos pues voy a destinar un porcentaje de mis ahorros en criptomonedas descentralizadas que solamente yo pueda controlar y no los bancos o los gobiernos y eso yo creo que sería el gran cambio de percepción y de mayor liquidez en este mercado y finalmente pienso que entre más tiempo pase para esa crisis global eso sería más positivo para el mercado cripto ya que número uno la tecnología pues tendría más tiempo para ser conocida usada y generar confianza como medio de pago y resguardo de valor segundo la infraestructura estaría mucho más desarrollada para enfrentar un ingreso súper masivo a nivel mundial de nuevos usuarios en plataformas blockchain porque recordemos que no podemos tener situaciones similares a las vividas en 2017 y principios del 2018 cuando ante este hype que tuvo el bitcoin y las criptomonedas pues hubo un influjo masivo de inversionistas que esto hizo pues colapsar muchas redes y aumentó pues los precios por transacción incluso a niveles ridículos recordemos que era carísimo poder mover una cantidad de bitcoin de un punto x a un punto y claro ya estamos obviamente en un nivel de desarrollo mucho más avanzado pero debemos prepararnos aún más y creo que vamos en el camino correcto con sistemas como digamos redes nuevas como precisamente la de lightning network de bitcoin y de litecoin que pueden dar obviamente respuestas mucho más rápidas y efectivas ante una situación como esta tercero para nadie es un secreto que todavía hay que trabajar muchísimo en infraestructura como lo venía mencionando pero ahí para el uso de las necesidades cotidianas es decir ante una crisis pues nadie va a pasarse a las criptomonedas si sabe que todavía con este medio pues no va a poder pagar efectivamente en restaurantes o digamos no vas a poder pagar el arriendo de tu apartamento o no vas a poder incluso pagar los impuestos o hacer mercado en las tiendas más conocidas de tu ciudad y finalmente creo que este tiempo le dará una oportunidad enorme a los stable coins o las monedas estables de desarrollarse aún más de ser más conocidas y de brindar más confianza entre los usuarios ya que ante una crisis creo que este tipo de monedas van a jugar un papel clave porque pues muchos les gustaría pasarse a las criptos pero evitando la volatilidad típica de este mercado así que entre más tiempo pase en general mejor nivel de preparación tendrá el mercado cripto para aprovechar esa crisis y absorber masivamente toda esta gente que está buscando una alternativa descentralizada donde puedan ellos ser su propio banco y mi consejo final para todos ustedes es que no esperen precisamente a que lleguemos a ese punto de crisis global pues para decidirte y pues destinar un porcentaje de tu inversión en bitcoin o en otras criptomonedas como ese porcentaje de ahorro que podrías tener en estos momentos toda la vida y esto es algo que he estado reflexionando últimamente toda la vida nos hemos estado quejando del abuso de los gobiernos de los más poderosos de esas empresas multinacionales y el monopolio de los bancos bueno el blockchain es precisamente la materialización o la respuesta real sobre cómo de forma segura eficaz e inteligente podemos proteger nuestras finanzas y el patrimonio de nuestras familias en resumen se trata de cómo encontrar vías alternativas para ser nuestro propio banco salirnos de esos controles que les he venido mencionando y evitar pues pagar tantos costos e intereses por los abusos monopólicos entendidos como ese irrisorio y ridículo pago de interés que nos dan por nuestra cuenta de ahorros versus el alto interés que hay que pagar por nuestras tarjetas de crédito y así pues muchos abusos que yo sé que ustedes están familiarizados a diario ya que pues los bancos ejercen ese poder dominante sobre los consumidores y de esta manera pues se aprovechan y antes de despedirme pues me gustaría saber cómo creen que se comportaría el bitcoin y otras criptomonedas ante una crisis mundial como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao chau